¡Es el torrente de Gallina Lamento! ¡Es el torrente de Gallina Lamento! ¡Es la fiesta del Dirce llamado Rocha en piedras amarillas! ¡Se corresponde a la salida y el responsable de esta maqueta! ¡El vizquín del abodín, Agustín y Zapatejo! ¡Y vamos, vamos! ¡Que bien guitarra! ¡Oh, moro! ¡El manazo, Rubén Castillo! ¡Los familia! ¡Saludos! ¡Gente buena! ¡Veintiuno! ¡Rubén Castillo! ¡Veintiuno de marzo 2000! ¡Veintiuno! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bien, Agustín Samaniego! ¡Egua! 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 ¡Agua! ¡Ay! Nene González 18 de octubre ya con la feria de ustedes . Ustedes vencien, ripras de palacio HENRO ¡Gracias! 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 Sé muy bien que la amistad Sé muy bien que la amistad Es aliciente en la tierra Porque dentro de ella encierra Toda la sinceridad Porque hablando la verdad La amistad es esa flor Que al hombre le da valor Y defiende sus colores La amistad es a ti con flores Si yo le canto el amor ¡Gracias, muchachos nuevos! Edwin Pérez Amigo, Marcial ¡Apa! ¡Está la! Eduardo Castillo Hermano mío 16 de mayo ¡Vamos, bajo de agua! ¡Nuevamente! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh! Sígase, hombre ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 y morada! ¡Eh, Felipe Bonilla! Me mata el alma a un sufrimiento desde que te fuiste Porque no se apartó la idea de que tú no estás Y tú no regresas mi amor, voy a morir muy triste Y tú le has negado el derecho a la felicidad Tan solo pido al cielo que ilumine mi alma Para poder sacarte de mi pensamiento y regresar mi calma Tan solo pido al cielo que ilumine mi alma Tan solo pido al cielo que ilumine mi alma Para poder sacarte de mi pensamiento y regresar mi calma Licenciado Nicolás Fuente Ya estamos en la recta final, licenciado Pronto estaremos litigando Un buen amigo te presta su inefable diplomacia Cuando acude a tu desgracia y se olvida de tu fiesta Con eso te manifiestas que es amigo de verdad Que una sincera amistad duplica las alegrías Pero las melancolías las divide a la mitad Que una sincera amistad duplica las alegrías Que una sincera amistad duplica las alegrías ¡Ahí va! ¡Ah, ah! ¡Ahí va! ¡Hombre, ahora en Castillo! Ahora nos canta, ¡bondémosme! ¡Acochalo! Me gusta como usted canta, ¡me gano! ¡Me gustó y lo dejó negro con usted! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! 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 Y ahora que tengo plata es que tengo buena hembra y ahora que estoy viejito es que tengo buena hembra Los amigos son simientes que en el corazón se alojan nubes que adentro te mojan hasta cuando están ausentes Y si estás solo y te sientes a punto de naufragar te ayudan a continuar como faru de lo lejos llenan de luz los espejos enfurecidos el mar ¡Ah, oh, oh, oh! Ay, mi vida Oigo a la mujer bonita, linda, pa' el hijo de Gita Oigo a la mujer bonita, linda, pa' el hijo de Gita Agua De la amistad yo te digo, Agustín De la amistad yo te digo, tan solo esta señal Que al caer en un hospital se fuman falsos amigos Amistad un manjar de trigo La amistad un manjar de trigo que va apartando los vanos La amistad mezcla los granos porque la amistad es la brisa Que esparce esa sonrisa de todos seres humanos ¡Vamos, toro negro! ¡Se me llacó el toro! ¡Ole! ¡Ay, Rubén Castillo! ¡Saludos, hermano! Yo de noche poco veo ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sentimiento, se puede! ¡Samuel Arcia! ¿Cuánto será? ¡22 de agosto! Guitarrita linda mañana Me voy contigo Allí volví a ese lugar Después de tantos años En ese rincón todo es igual Allí nada ha cambiado Lo nuestro allí parece que Nunca hubiese pasado A meditar yo me senté Me quedé recordando Amigo no es quien te quita Tu llanto con un pañuelo Es quien corre tierra y cielo Y ese llanto te evita No es amigo quien te invita A practicar la maldad No es amigo en realidad Quien ríe de tus errores Sino el que logra que llores Diciéndote la verdad Vamos, Atanasio ¡Vamos, Atanasio! ¡Qué bien! ¡Vamos, la guitarra! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! Marcial Castillo Edwin Pérez ¡Ve! ¡Ay, calladito! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te pasa Dejo tres patenes Lástima que no va a hacer Ese preguncito hombre Por cantarlo ¡Asóximo! Tranquilo Próximo año Estamos vivos Vamos a tu fiesta ¡Arriba! Arriba ¡Gracias, gracias, mi hermano! ¡No, no, cuidado! El amigo que es consciente no es un amigo inventado Ese es el que ríe a tu lado y el que tus olores siente El que sabe que un pariente querido se encuentra mal Va contigo al hospital, te acompaña a la farmacia Y si ocurre la desgracia, no se va del funeral ¡Sí, oh! ¡Ahí vamos, muchachos! ¡Guitarra, muchachos! ¡Aguá, aguá! ¡Aguá, aguá! ¡Ay! ¡Aguá! Producción de Juárez Para el mundo, humildemente ¡Ay, Felipe Bonilla! Botánico de primera línea, hermano ¡Saludos! ¡Aguá, aguá! ¡Ah! ¡Diversiones, abro! ¡Víctor, Culebrilla, la gente! ¡Preguntando! ¡Aguá, aguá! ¡Aguá, aguá! ¡Aguá, aguá! Hoy que voy por los lugares Que con ella caminé Cambiaron de su recuerdo De su cariño De su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ella no está conmigo No es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Y ahora corazón bajito Todo el niño lo vas a ver Te dejo la puerta abierta Por si esta noche Quieres volver Pero la amistad compadre Pero la amistad compadre Refleja tanto cariño En la sonrisa de un niño Y en el beso de una madre En el consejo de un padre En el consejo de un padre La amistad suele reír La amistad es el porvenir Que hace reír una flor Cuando tú haces un favor Sin nada cambio pedir Anche el toro viejo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ahora! Sentimiento Sentimiento ¡Votánico! 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 Quisiera Si le hay tiempo que no avance más Que se detenga Y que el reloj deje ya de girar Que me comprenda Aunque sé bien que el tiempo que se va Ya no regresa La vida Es lo maravilloso que Dios me ha arreglado Por eso voy a vivirla feliz Dejando a un lado Las penas que solo me hacen sufrir Y me hacen daño No llores hermano, no llores Deje que los años corran Y sonríe a la vida Quisiera Decirle a tiempo que no avance más Que se detenga Y que el reloj deje ya de girar Que me comprenda Aunque sé bien que el tiempo que se va Ya no regresa La vida Es lo maravilloso que Dios me ha arreglado Por eso voy a vivirla feliz Dejando a un lado Las penas que solo me hacen sufrir Y me hacen daño ¡Ay, hombre! ¡Ay, ya, Marcial Castillo! ¡Sígalo! ¡Sígalo, Adi! Ese es el camino El amigo y el dinero Tienen valor similar Cuando los tienes que usar Ve su valor verdadero Un amigo con esmero Y prestancia suelir Si ve a un amigo sufrir Sufre como amigo bueno Porque el sufrimiento es menos Si se logra compartir Así mismo es Hasta más y ojo Gabriel Rodríguez Justicia Mariano André Pérez Marcial Castillo Esta noche viene Las estrellas de la cumplea Donde Camilo me manda Es el cumpleaños De Santa Marrocha Padre y Hijo de Nilsa Licenciado Alberto Arrocha Gente de café Mano Alto Arona Quintena Licenciado Alberto Arrocha Y licenciada Johanny Castillo Le damos la bienvenida ¡Muy acá! ¡Muy acá! Con padres doce Martín y Marín, 26, en diciembre, Dios primero. Yatín Sabaniego, botó la fecha antes de eso. Yatín Sabaniego, tiene la gente allá. 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 Yatín Sabaniego, ese día la vamos a cantar, la llevo de candelo. Yatín Sabaniego, ¿cómo se llama? Meli. Meli González, la gente del 2 de mayo. Allá estaremos, Dios primero, hermano. Y ese día mi cumpleaños. Hombre, qué tal, damas y caballeros, le dan un aplauso a los muchachos. Se los tienen bien merecidos. Gracias, Alvin Pérez, Marcial del Castillo. Cantaba por acá. Agustín Sabaniego, de la pluma. Una décima ahí de Arcadio Camaño, de Cañanza. El trovador Arcadio. Oye, Pinto Quiro anda contento. Y te conté que fuimos allá a Coclesito y andaba...